Música Yo enseño en la Universidad de Calabria, en Cosenza, donde vienen muchos jóvenes de familias que no tienen posibilidades económicas. Y he visto una cosa, que los muchachos que estudian con pasión lo consiguen. Después encuentran una vía digna en la sociedad. Por tanto, a riesgo de ser considerado irresponsable, yo os digo, muchachos, escoged vuestra pasión. Entre estudiar con pasión u obtener una licenciatura solo para ganar dinero, hay una enorme diferencia. Os doy un testimonio de vida muy elocuente. Fui a dar el año pasado una conferencia en un festival de la literatura a Pordenone, que está en el norte de Italia. Y al final de mi conferencia, una señora se levanta, tendría unos 50 años, y con lágrimas, con lágrimas, delante de todos los estudiantes, me dice, Profesor, usted me ha conmovido, porque sin saberlo, ha hablado de mi vida. Yo hoy vivo en Pordenone, soy dentista, gano muchísimo dinero, pero soy infeliz. Porque todas las mañanas me levanto, me voy a trabajar y voy a hacer una cosa que no me gusta. Porque mis padres me obligaron, y yo todavía más como mujer, debía someterme a la fuerza de las indicaciones de mis padres. No tenía otra elección que escoger medicina y hacerme dentista, para ganar dinero. ¿Por qué estoy aquí? Porque mi pasión es escuchar a las personas que hablan de literatura. Porque yo quiero leer, y no tengo tiempo de leer porque el trabajo me lo impide. Entonces, ¿qué os digo, muchachos? Con mucha humildad, quiero deciros que yo no haría otro oficio, aunque me ofrecieran un millón de euros al mes, un salario de 12 millones al año. ¿Por qué? Porque cuando te levantas por la mañana, y vas a hacer algo que te hace feliz, porque esta es mi pasión, yo esto no lo cambiaría por todo el oro del mundo. Y aquí por qué os digo, muchachos, esforzaros. Porque vosotros sois árbitros de vuestra vida. Vosotros podéis construir vuestro destino. Y aunque la vía de la pasión es siempre la más difícil de seguir, luego os dará recompensas extraordinarias. Y tened presente una cosa. Si en nuestra sociedad hay un nivel de corrupción altísimo en las profesiones, esto depende también del hecho que mucha gente se matricula en medicina para ganar dinero. Y luego son médicos que solo quieren ganar dinero. Se matriculan en derecho para ganar dinero. Y luego serán abogados que solo quieren ganar dinero. Cuando tú haces algo por pasión, nadie puede corromperte. Porque tu pasión es la guía segura de lo que debes hacer. Cuando escoges qué estudiar, pensando en el trabajo, cometes un error enorme. No lo digo yo. Lo dice uno de los mayores científicos de la historia de la humanidad, Albert Einstein. Albert Einstein dice, Si tú le preguntas a un niño de secundaria que escoge el bachillerato y la universidad, como se hace hoy, en función de un trabajo, tú eres un criminal. ¿Por qué eres un criminal? Porque estás corrompiendo a aquel muchacho. ¿Por qué? Porque la fuerza de la cultura, dice Einstein, está en una cosa, que es la curiositas. En vuestra curiosidad. Si vosotros sois curiosos y no pensáis solo en el trabajo, sois esponjas que podéis absorber en el instituto y luego en la universidad, todos los saberes posibles. Lo que cuenta es prepararos como ciudadanos, mujeres y hombres libres, para la vida. Y la curiosidad, cuando tienes una cultura de base general, te permite hacer todos los oficios posibles. Gracias. 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 Gracias.